Hay señales de esperanza en el caso del sumergible desaparecido en el océano Atlántico mientras intentaba explorar el Titanic. Y es que aviones de la Guardia Costera han detectado sonidos en la zona de búsqueda. Martín Merlanga nos tiene la información. Para realizar con éxito el rescate en la expedición submarina quedan solo horas de oxígeno, hasta el jueves. En juego está la vida de los cinco pasajeros que siguen sumergidos y con los que se perdió contacto. Pero en la búsqueda contrarreloj surgen señales de esperanza. Una nave canadiense detectó ruidos submarinos con los que las operaciones de búsqueda fueron reubicadas para determinar el origen de esos sonidos. El presidente de la empresa dijo en un comunicado la madrugada de este miércoles. Tenemos mayor confianza y motivos de esperanza basados en datos que surgen del sitio. Tenemos entendido que señales de vida han sido detectadas. Creemos que están haciendo todo lo posible con todos los recursos que tienen. Pero ya había advertencia de que esto pudiera pasar. En enero de 2018 el equipo de ingenieros de la empresa quería entregar la responsabilidad sobre la seguridad de los pasajeros en el sumergible Titán a otro equipo. Por ahora la búsqueda es con vehículos a control remoto y sistema sonar. En otras palabras que genera ondas de sonido y es el mejor método de obtener imágenes en el ambiente marino ya que las ondas sonoras viajan a largas distancias. También se puede usar para hacer mapas y cartografía submarina viendo en sumo detalle el relieve marino. Al mismo tiempo se instalaron boyas que leen datos desde la superficie. Esas boyas le dan información sobre el viento, sobre el corriente del mar. ¿Qué pasa si por debajo de superficie el corriente va en otra dirección? Y más que son 12.000 pies de agua que pueden ver varias corrientes en varias direcciones. A una hora que se movió el punto de búsqueda no se han obtenido resultados. La búsqueda submarina es la más difícil, la de mayor riesgo y la que menos éxito uno pueda conseguir. Si bien la prioridad es encontrar el submarino, la pregunta que muchos se hacen es si sigue intacto. Cualquier tipo de ayuda va a tomar mucho tiempo en llegar allá, ¿verdad? Por la distancia. Del Aeropuerto Internacional de Búfalo, Niágara, salieron tres aviones C-17 de la Fuerza Aérea y la Guardia Costera, con otro sumergible manejable a control remoto para aguas profundas. Se están realizando vuelos de reconocimiento de seis horas hasta que la luz del día se los permite a los pilotos. Es una operación compleja en medio de la neblina y la Guardia Costera sigue agregando personal y también equipo para esta misión de rescate de un submarino de apenas 21 pies de largo, que perdió comunicación apenas a la hora y 45 minutos, Nicole, que había empezado a sumergir. Y con el océano, que obviamente es tan grande, ahorita en ese momento seguramente están haciendo todo lo posible para ahorrar el oxígeno que queda si es que no ha pasado lo peor. Ojalá que estén vivos. Estamos todos deseando que así sea. La esperanza es lo último que se pierde, Martín. Gracias. Y nuestra compañera de Noticias Telemundo, Vanessa Ock, nos cuenta cómo es este sumergible por dentro y con qué tecnología está equipado. Así es, Nicole. Me da gusto saludarles desde el estudio de Noticias Telemundo. Los equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos y Canadá continúan la búsqueda en esta zona del Océano Atlántico, en un radio de 900 millas cuadradas alrededor de los restos del Titanic. Veamos el interior del sumergible Titán. Cuenta con capacidad para cinco personas. Fue fabricado con fibra de carbón y titanio. Pesa 10.5 toneladas y mide casi 21 pies de largo. Y cuenta con 96 horas de oxígeno, lo equivalente a cuatro días. Pero las autoridades han advertido que tendrán oxígeno hasta este jueves. Regreso con ustedes. Vanessa, muchas gracias por ponerlo en contexto. Y más adelante en hoy día estaremos conversando con Alan Estrada, quien en el pasado formó parte de una expedición en el sumergible Titán para visitar los restos del Titanic. Él nos hablará de su experiencia y lo que podría estar ocurriendo en estas horas críticas. Y ahora le damos un giro a la información porque las reacciones del acuerdo judicial alcanzado por Hunter Biden, hijo del presidente, y la fiscalía no se han hecho esperar. Hunter Biden se declarará culpable de dos cargos federales menores por no pagar impuestos. Cristina Londoño nos tiene la información. Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, quedará bajo supervisión de la justicia y tendrá una condena criminal en su récord. Pero se salvó de ir a prisión según detalles del acuerdo al que llegó con fiscales federales. Es un acuerdo muy bueno para él, ¿no? No tiene que ir a cárcel, tiene probatoria, tal vez un par de programas de educación, va a tener que pagar sus multas, por supuesto, y no sabemos cuánto es. El fiscal general de Delaware presentó los cargos menores de fraude fiscal contra el hijo del mandatario por no declarar unos tres millones de dólares en ingresos que recibió en el 2017 y 2018 y un delito grave por posesión ilegal de un arma siendo drogadicto. Una acusación que sería desestimada si Hunter Biden cumple ciertas condiciones. Estoy muy orgulloso de mi hijo, dijo esta tarde el mandatario, mientras un portavoz de la Casa Blanca añadió que los Biden lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida y que no hablarán más del acuerdo, que desató la furia de los republicanos. Cualquier otra persona que comete fraude de esta magnitud termina en prisión. Esa es la realidad. Y es realmente, como digo, escandaloso, demuestra que hay un doble estándar. El expresidente Donald Trump, quien nombró al fiscal encargado del caso de Hunter Biden, afirmó que se trata de una estafa histórica porque mientras a él lo azotan por todos los lados, al hijo de Joe Biden le dieron el equivalente a una multa de tránsito. Están frustrados que no hay nada que van a poder utilizar, no solamente con Hunter Biden a ese nivel, pero no van a poder utilizar nada para conectar todo esto con Joe Biden. El Departamento de Justicia refirió todas las preguntas a su oficina local en Delaware y tampoco aclaró si el secretario de Justicia, Merrick Garland, estuvo involucrado o tuvo parte en el acuerdo con Hunter Biden. Sin embargo, republicanos de ambas cámaras que adelantan su propia investigación en el caso de Hunter Biden y de Joe Biden dicen que seguirán adelante. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Vamos ahora a Nueva York, donde cuatro personas perdieron la vida y otras dos permanecen en estado crítico luego de desatarse un incendio en una tienda de reparación de bicicletas eléctricas. Las autoridades dijeron que el origen de las llamas habría sido la explosión de una batería de litio. El fuego afectó a los apartamentos de los pisos superiores del edificio, lo que obligó a la Cruz Roja a dar alojamiento de emergencia a ocho familias. Las baterías de las bicicletas se calientan mucho y, tú sabes, agarra fuego. Ahí sí que es lamentable. En cualquier casa, el que tenga una batería puede suceder esto. Y bueno, hay que destacar que solo en lo que va del año se han registrado 108 incendios y 13 fallecimientos relacionados con baterías de litio en la ciudad de Nueva York. En California, las violentas protestas en el marco de las reuniones de la Junta Escolar de Glendale terminaron anoche con una persona arrestada. Esta es la primera vez que el Distrito Unificado se reúne desde que estallaron las manifestaciones en las afueras de la sesión del 6 de junio, en la que se adoptó una resolución reconociendo junio como el mes del orgullo. Esta declaratoria ha intensificado los encuentros entre activistas LGBTQ+, y grupos conservadores. Y otro tema, esta mañana, la ola de calor en el sur del país se intensifica. 32 millones de personas están en alerta por las temperaturas extremas, principalmente en Texas, Luisiana, Oklahoma y Nuevo México. En Texas, el termómetro superó los tres dígitos en gran parte del estado y quienes trabajan en sectores como la construcción se llevan la peor parte. En ciudades como Houston, han habilitado centros de enfriamiento donde las familias pueden darse un chapuzón, tomar agua sin pagar un centavo. Centros de enfriamiento abiertos por parte de la Oficina de Emergencias y la Ciudad del Paso y estos centros están disponibles sin costo a la comunidad. Se deshidrata, hay que tomar mucha agua. Hay hirones, hirandas, frutas, algo que te refresque. Por otro lado, la compañía ERCOT en Texas pidió a la población conservar la energía eléctrica. Las altas temperaturas han dejado a 300 mil usuarios sin luz en Texas, Luisiana y Oklahoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!